Hola gente, ¿cómo están? Yo muy bien. Hoy como vieron en el título, hoy estaremos jugando un juego de boxeo sin título. Y jugaremos la primera partida del video. Empecemos ahora sí. Le empiezo golpeando al jugador porque por eso es mejor. El jugador llamado Vitinho. En verdad, yo no sé cómo estás haciendo esas jugadas, pero creo que es un fantasma. Coge miedo, coge miedo. Vamos a ver. Le estoy golpeando, pero... Le estoy golpeando por... Le estoy dando puro golpe pesado porque en verdad se me está complicando porque si yo le daba like, o sea, normal, no le iba a hacer casi nada de daño. Pero me desingenie para ganarle. Aquí me estaba quedando sin el cudo, pero pude ir al contraataque. Aquí le escribí y le di, boom. Le dije 7 a 0. Y le gané la primera ronda. Tres de una. Aquí veo mi configuración que yo tengo. Esperamos que el rival se levante y listo. Aquí se levanta y yo le doy con todo, porque soy el mejor. Ja, ja. Le hago el mote y se cae con una. Aquí me quedé sin estamina, lamentable, pero como quiera. Seguimos golpeando. Aquí me está golpeando. No me golpeso, pero no me golpeso. Pero como quiera. Le se lo devolvemos y no se esquiva. Uff, uff, uff. Aquí le doy a Dios, pero yo no sé por el estómago. Se ve como, a Dios le dio a Dios, pero no por el estómago. Pero después pasó. Y no lo saben, también no recibo de daño. Pero yo lo digo. Pero yo lo digo, pesado. Porque como saben, el puño de hierro, como lo dice, el hierro. Pero gracias a lo de hipo macanochi, vemos que el entrenador de hipo, en su juventud, boxeaba. Y él una vez, practicó sus puños, ¿no? Entonces, cuando él perdía, como parece, el americano, él la dieta, él se le había roto la mano, porque le daba, le daba, como lo conocemos en el juego, pesados, pero bueno. Aquí hago noticia, para que ponga. Aquí, obviamente, me voy a llevar. O que como. Este bien, me lo bajo la vía, ahora tengo, después pago en Venezuela, pero insiste. Aquí me voy a llevar. No, 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 no. Pero como si yo, si tienes, la marca, tengo mi ulti ya preparado. Pero, pero lo que es, estoy esperando, me bajar en la vida. Pero hoy momento no se me olvida. Ahí, él, él me tiró su ulti, pero lo que él no sabe. A mí se me olvidó que yo, que tenía la vida muy baja, porque yo estoy concentrado a darle golpes no pude, pero ahora sí ahí me acordé vi la vida y ahí no me golpeó y yo me golpeó y como viene hay unos en el levanto que comenzaron y se me golpeó aquí ganamos la primera partida de Valencia ahora vamos para la segunda aquí casi me tocan tres giros de suerte pero me tocaron cuatro giros pero bueno la humildad es primero aquí voy a enseñar las misiones aquí los estilos tengo las granuras voy a ver pero aquí me voy a equipar a Kronos también les voy a enseñar mi inventario que son los guantes los barro los barro verdes pues los cambie por unos giros por giros y esos guantes creo que sí aquí ya los enseño no tengo nada de eso porque no me interesa no me interesa jugar aquí en entradas nada más tengo una y en títulos tengo varios muchos pero me gusta el de combatente del premio porque eso representa mi estilo favorito que es el de puño de llano pero ahora vamos a jugar con Kronos espero encontrar un igualdículo aquí estoy buscando quien está libre para pelear tengo que tener cerca y algunos no por ejemplo esa receta pero cogí miedo porque tiene 15.000 puntos es grande aquí me lo quiero pegar sin querer pero está bien el mapa de Minecraft y bien hecho aquí vamos a pegar a un rival para pelearse a nosotros hay un sueño de nuevo para no perder la oportunidad de de gente aquí vamos a pegar otra bueno que se llama trampa wow que nombre primero cuando quedamos y creo que el último pero bueno aquí me he bajado el escudo pero como siempre seguimos de pie como barro blanco entonces aquí quita el escudo y aquí aquí he perdido la estamina y salto y no sé cómo pues no lo pude dar y yo quedé como que aquí lo golpeamos de nuevo y queda muy poca estamina pero bueno ahí le damos un un pesado y listo otro golpe y le damos y fallamos aquí nos están golpeando unidadamente aquí le damos un pesado ya que el esquivo perfecto que hicimos aquí aquí le doy porque se me está mira como siempre y listo aquí me está dando la poder golpisa de mi vida la mano se me está pero bueno como siempre nunca moriré de pie no, mira pero sí, sí, sí bueno aquí me derriba ese minchar estoy pensando ¿por qué me metí en esta pelea sabiendo que la mitad de vida le va a bajar? aquí le pongo el brazo pero para no sé pues no uso hacks te salgo ojo y listo hice un emoto de pie más o menos porque me está golpeando nooo para, para, para aquí él me activó la ulti pero gracias espero que me quiera no creo que yo lo pueda ganar F ahí se casi no está mía pero la adicción a golpearme eso soy un muy traumático no influenciando esa voy yo de la ulti no aquí lo paramos al tiempo no sé qué escucha ¿cómo ya se me quedan? o lo golpeo lo golpeo lo golpeo me da de nuevo Dios aquí me da seguro que son un y por poder pero que no no pero si no van no 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 sé pero me están ganando 2 a 0 efecto y como y lo estoy teniendo no se salen mucho el chilo pero el cocaredor no se usan porque es muy muy difícil usar el mag su daño no es muy grande como el de puño de hierro pero eso sí que es es puro aquí estoy esperando estoy esperando que él se ponga bien para yo golpearlo y hacerle la última porque no tengo ninguna posibilidad aquí casi no está mira me está golpeando me rompe el escudo y no tengo ninguna posibilidad de ganarle aquí aquí lo tumbo pero me van a estar humillado sin posibilidad aquí lo tumbo pero no lo tumbo pero no funcionó aquí mi tiempo me dio de activar la vuelta ahí sin querer puse lo de mote eso fue eso fue el más grande de mi vida de poner el mote pero bueno aquí me voy a ganar F pero siempre volveremos a ganar ahora vamos para la tercera aquí corte porque me llamaron para hacer algo que yo me he preguntado que tipo estoy usando porque a la verdad él me está no sé como creo que son los guantes o el estilo porque me está bajando la vida ajá la vida más estamina yo me estoy preguntando porque me está bajando la vida la vida está mía porque eso está muy bien roto yo pido en verdad que le hagan un nerfeo porque no puedo hacer nada nada más lo estoy logando golpear a puros pedos y como me hubiera metido pero este uno de puño de lloro porque el de Kronos no sé mucho con viar el de Kronos me lo quedé porque hay una tendencia de subleti que es la mejor por el baile más un poco muy chido aquí me sigo preguntando ¿cómo me baja esta mina sin yo hacer nada? y la mano cubriéndome aquí me lo está bajando no sé por qué pero esa camisquilla pero cuando está por ahí ahí sí ahí me derribaron y vuelvo al ataque para ver si va le duele un pesado y me cubro para que no me dé golpes aquí doy pena como siempre pobre Kratos ya quiere dejar perecerse de mi vista porque él no soporta tener una habilidad tan grande Dios Kratos pobre Kratos lamentablemente lamentablemente como siempre estamos perdiendo porque menos no sé qué tipo de habilidad es que usa ese jugador porque hasta le escribí qué cosas qué cosas usa su play por dos razones me baja como dije camina y la vida y eso es como medio roto por favor te lo juegas lo juegas en zona por lo menos le ganamos una para no perder respeto uff uy 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 aquí se han botado me lo conocí yo atacando el primero claro uff bien pro aquí nos esquiva aquí perdemos la la fe en ganar como sea aquí aquí no entiendo cómo queda hacer eso pero aquí me hace su punto bien pro pero por lo menos no perdimos acero aquí 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 dice la última la próxima posible claro porque no entiendo qué habilidad que tiene ese jugador porque no entiendo o sea está bien que me baja la stamina pero la dos cosas aún más menores me baja me baja me baja no me falta que agregue un nuevo nuevo costo un nuevo eso lo que tengo traído esta mía que de dash que sea propio de dash que también me baja y bien perdimos eso en el chat y yo le quiero ir a mano a un juguete como el juguete aquí gire y me tocó un juguete de higiro como ya hay una persona que soy trae a luz no lo uso para mí mejor lo uso estoy esperando que me tocó el legendario que era un épico pero no me tocó postura de té o sea qué es eso pero bueno vamos a otra pelea aquí voy a revisar que el mago era de los mapas y aquí voy a revisar todo ahí pero por un momento se me pide que me tocó eso pero ahora si me recuerda que tengo postura que es práctica es buena onda pero no hay mucho movimiento aquí estoy pillando hoy yo creo que lo están madriando el pobre garón da pena ahí le doy ahí le doy porras para que se levante pero no es posible porque le tengo algo a cero ahora le voy a enseñar la mejor parte del video que tengo que tengo dos una ronda extra para tener más estilo y también tengo dos hilos afortunados comento si quieren traer conmigo uno los vendo a 25.000 monedas aquí aquí no hay me está pegando muy duro con los espinos ahí tiene un peor en guitarra agresivo y esto puede así y esto se trata ok ok aquí lo he visto el piso le voy a piso con lo he visto aquí 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 lo he visto lo que me vamos a destacar a la gente cuando lo dice con cronos y me he hecho sin demote no sé por qué, no sé por qué y bueno, como dicen que lo llamo para el video si ustedes quieren que yo haga otro dale like y suscríbanse si quieren que haga de Roblox oye, en Roblox si quieren pueden hacerle campobatallas haciendo PvP en Bloxcrits o... o en un juego, yo prefiero y 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